Buenas, buenas, verá que todo es posible. Buenas, buenas, buena, buena, buenas tardes, verá que todo es posible. Buenas tardes, buenas tardes, mis amores, ¿cómo está? Buena, 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 feliz tarde, mis amores, muy feliz y bendecida tarde, espero que la estén pasando bien. Bien, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, viernes chulámbrico. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, aplaudirme yo misma. Aplaudirme yo misma y a darme corazoncito yo misma. Claro, no hay de otra ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No hay de otra Corazoncito por un tubo me estoy dando Ay, yo mismo me estoy diciendo que me gusta, 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 me gusta Así mismo es Así mismo es Déjame No, 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 vamos a la estimia a esto Ay, caramba, carambola Señores Este tiempo va a millón A millón, a millón, a millón. Ay, pero eso fue ahorita que era viernes. Eso fue ahorita que era viernes. Abajémonos, abajémonos para que el tiempo... He volado que esto va. He volado que esto va. Miguel Hernández. Ramón Sánchez, bendiciones. Feliz tarde. Gracias por estar aquí. Bendiciones para ti también. Un placer que esté aquí. Este tiempo va, señores... Ay, 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 ay. Hoy es viernes. Ustedes verán que... Uy, de una vez llega el otro viernes. Es santísima. Esto va rápido, 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 rápido. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Gran poder de Dios. Compartan a la persona que está llegando ahí para que se active esta plataforma. Algunos se quedan mirando y no dicen nada. Y algunos entran y dicen bendiciones. Algunos entran y dicen buenas tardes. Algunos entran y dicen hola, ¿cómo está? Pero algunos nada más entran y brechan. Pero Facebook dice de una vez que fulano de estar está mirando. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que me gusta Facebook. Por eso es que me gusta Facebook. Porque dice de una vez quien entra y brecha. ¡Ja, ja, ja, ja! Ramón Sánchez, bendiciones, Ramón Sánchez. ¿Cómo estás, Ramón Sánchez? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo la está pasando? ¿Todo bajo control? ¿Todo bien? ¿Todo fenomenal? ¿Todo maravilloso? ¡Mili de la Cruz, mi amor! Buenas tardes, bendiciones. Vayan compartiendo, mis amores. Vayan compartiendo. Déjame ver. ¡Mili de la Cruz, mi amor! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí, mis amores! ¡Muchas bendiciones! ¡Mili, digo yo que este tiempo va volado! ¿Eh, Mili? Este tiempo va rápido. Increíble como vamos, Mili, ¿eh? Nos llevan como caña para el ingenio, a millón. ¡A millón nos llevan, Mili! ¡Ja, ja, ja, ja! Compartan, compartan, mis amores, para que no duremos mucho. Déjame ver qué hora es, cuando comencé. Déjame ver qué hora es. Bueno, son las cinco y media, las seis y media, República Dominicana. ¡Viva puta Dominicana! Dice la nieta mía, cuando estaba chiquita. ¡Viva puta Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a Miguel Hernández le gusta, porque se queda viendo ahí, todavía está viendo. Miguel Hernández todavía está ahí, dice Facebook. Dice Facebook que todavía Miguel Hernández lo está viendo. No se ha ido Miguel Hernández, todavía está ahí. ¡Gracias, Miguel Hernández, por todavía estar mirando! Decía la gente el 4 de julio, Margarita Pichardo, hola, bendiciones, feliz tarde, que Dios derrame lluvia de bendiciones para todos nosotros. ¡Gracias, Margarita Pichardo! Y dice Diana García, buenas tardes, Yudis, para todos. Y Susana Moronta dice, buenas tardes, Yudis. Así mismo, porque ya si entran, por lo menos saluden, ¿verdad que sí? Por lo menos saluden, caramba, que sea gratis, ¿verdad, Mili? ¡Ja, ja! Eso no le quita un pedazo a nadie. Mira cómo dice Margarita, buenas tardes, bendiciones. Dice Susana Moronta, bendiciones. Dice Birma Belial, buenas tardes, Yudis, bendiciones. Exactamente. Si usted entra a acechar, por lo menos diga saludos, buenas tardes, que aquí le deseamos bendiciones a todos. ¿Verdad que sí, Mili? ¡Ja, ja! Le deseamos bendiciones para todos los que están en este lado. ¡Ja, ja! Y de aquel lado también. ¡Ja, ja, ja! Bendiciones para los que están de aquel lado, dice Mili. Para los que están detrás de la pantalla. Y los que están mirando. ¡Ja, ja, ja! ¡Emi! ¡Ja, ja! Frankeli Fernández, bendiciones, Yudis. Y bendiciones para todos. Susana Moronta, gracias, cariño. Dinola Alcántara, buenas tardes, bendiciones para todos, buenas tardes para todos. Adiós, por esto, esto es un caché, entra aquí, esto es un caché. Nosotros estamos dando bendiciones por un tubo, ¿eh? Es bendiciones por un tubo que estamos dando. ¡Ja, ja, ja! Y gratis. ¡Gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ese fue. ¡Ah, no! Todavía está ahí, todavía está ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, miren, el librito del que yo le dije ayer. ¿Ustedes se acuerdan que le dije de un librito que cuando yo tengo cualquier situación aparte de la Biblia, aparte de la Biblia, pues yo tengo muchos libros, muchos libros de oraciones. A mí me encanta hacer muchas oraciones por un tubo y siete llaves. Pues sí, yo tengo muchos libros de oraciones. Vean, vean. Yo me abajo y de una vez saco uno. Mira, ven. Este se llama No te rindas. No te rindas. Yo me abajo y de una vez saco un libro. Ustedes verán. Aparte de lo que están de aquel lado. Aparte de lo que están de aquel lado. El combate espiritual. Yo me agacho y saco un libro. Y saco un libro. A mí me gusta mucho hacer oraciones. Hacer oraciones. Entonces, el que yo le dije ayer a usted, aparte de la Biblia, se llama, eh, La Imitación de Cristo. La Imitación de Cristo. Ese librito es bien bueno. Viene chiquitito también, que se puede cargar en la cartera, se puede cargar hasta en el bolsillo. Y ese librito, cuando yo tengo cualquier situación, yo lo abro y lo leo. Así, como que me habla. Dame. Espérate, que este teléfono se me viró. Lo abro y lo leo. Así. Y yo siento como que, como que Dios me habla. Mira, ahí me salió la consolación interior. El alma. Dice así. Escucharé. Oigan, 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 oigan. Ustedes vieron, lo abrí así. Y dice así, déjame ver lo que salió. Escucharé lo que habla el Señor Dios a mi corazón. Ay, Dios mío. ¿Ustedes lo ven? ¿Ustedes lo ven? Escucharé lo que habla Dios, lo que habla el Señor Dios a mi corazón. Salmo 84.9. Es de la Biblia, es de la Biblia. Bienaventurada, el alma que oye al Señor que le habla, y de su boca recibe palabra de consolación. Bienaventurados los oídos que perciben el rumor de las inspiraciones divinas, y no escuchan las murmuraciones mundanas. Bienaventurados los oídos que no escuchan, que no escuchan la voz que oyen de fuera, sino la verdad que enseña el interior. Y es lo que yo le digo a ustedes. Este librito es bien bueno. No se lo puedo leer entero porque pasaríamos el día entero y la noche. Cuando yo siento como cualquier necesidad, yo hago así, ¡fuah! Y lo abro así, al acecho. Entonces ahí me sale lo que yo quiero escuchar. La confianza en Dios cuando nos injurian. Y así, ¡pam, pam, pam! Y Dios me habla en este librito. Se los recomiendo. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Porque vean, ahí mi mito salió una prueba de cómo es. Ahí mi mito salió una prueba de cómo es. Así que ya ustedes saben. ¡Ay, ahí está Juan la Antigua! ¡Ahí está Juan la Antigua! Buena tarde. Sean muy bendecidos, bendecidos ustedes y su familia, en nombre de Jesús, nuestro Señor. Reciban salud, paz, gozo, prosperidad material y espiritual. Este, Juan la Antigua va a tener un live hoy especial muy bueno. Bueno, ¿a qué hora, Juan la Antigua? A las ocho, eh. Escribe el horario, Juan la Antigua. Bueno, Miguel Hernández está ahí. Miguel Hernández no se ha ido. Miguel Hernández todavía sigue ahí mirándonos. Gracias, Miguel Hernández. Este, Juan la Antigua, ¿a qué hora va a transmitir hoy, mi amor? En Facebook. Juan la Antigua, la Imitación de Cristo es el libro más vendido después de la Sagrada Escritura, de Tomás, de Kempzy. Kempzy, creo que lo pronuncié brillante. Sí, exactamente. Buenas tardes, Camil. Camil Méndez. Bendiciones, Juan la Antigua. Aquí estoy, mis amores, dice Mili. Pues ese libro a mí me encanta. Ese libro yo se lo, se lo, se lo, se lo regalé a Antony una vez más chiquito, que yo lo tenía viejito, chiquitito. Y me gusta tanto que se lo regalé a Antony y lo compré para mí otra vez. Porque cuando un libro es bueno, yo se lo regalo a alguien y me lo compro para mí otra vez. Así que se lo recomiendo a ustedes. Si usted lo quiere, cómpreselo porque de verdad que se lo recomiendo. Muy buen libro. A ver, pero ustedes vieron que hice la prueba y lo abrí ahí a la sala. ¿Y qué salió ahí de una vez? Ahí salió de una vez. Juan la Antigua tiene una transmisión especial hoy a ustedes, señores. Un mensaje para ustedes especial tiene Juan la Antigua hoy. Si usted no lo ha seguido, dele a seguir. Le voy a decir un consejito o algo. Un consejo no. Mire, si usted le mandó la invitación de amistad a Juan la Antigua, porque a veces uno manda la invitación como amigo, como amigo. No es como amigo. Usted tiene que darle a seguir. Porque cuando la persona estamos haciendo contenido, cuando la persona estamos transmitiendo, hay que darle a seguir. No mandarle la invitación como amigo. Sino seguirla. Seguirla. Porque cuando ya la persona comienza a transmitir, ya las invitaciones como amigo es diferente. Es diferente. Es diferente. Así que si usted lo mandó, la hora exacta no la tengo. Primero tenemos reunión en la comunidad. Y después voy a la casa. Supongo que antes de la nueve, primero Dios. Vuelvo y le repito también otra cosa. Si Anthony la Antigua o Anthony a otro nivel le mandan invitación en Facebook, no lo acepte. Que Anthony a otro nivel y Anthony la Antigua no tiene Facebook. Aunque le manden fotos con Daisa, aunque le manden fotos conmigo, aunque le manden fotos con Juan la Antigua, aunque le manden fotos con quien sea, no acepte invitación de Anthony, que Anthony no tiene Facebook. No se dejen estafar. No se dejen estafar. No se dejen engañar. La página del rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, es de creador digital. Entonces se le debe dar a seguir. Es a seguir que se le debe dar a esa página. Página, porque cuando uno tiene un Facebook así, ya uno le manda invitación de amigo. Pero cuando es una página de creador digital, debemos darle a seguir, seguir. Y como siempre le digo, aprendamos a escuchar para poder entender. Si uno comienza a atender cuando las personas están hablando, aprendemos a escuchar. Como le dije el domingo pasado, hasta un loco que vaya boceando por la calle, a veces va un loco diciendo, ¡eh! Y sabrá Dios el mensaje que ese loco está diciendo para que su vida cambie. Tal vez Dios puso palabras en ese loco para un mensaje para usted. Porque así es la vida, ¿eh? Pero debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar. Ustedes vieron, señores, todo lo que yo dije el día con relación a los 100 dólares. ¿Ustedes vieron cómo yo le expliqué? Déjame ver quién está aquí. Eh, Mili, eh, Rosy, eh, Margarita, Nidia, mira, ya lo está viendo también. Eh, ¿ustedes vieron cómo yo expliqué lo de los 100 dólares? ¿Verdad que ustedes vieron cómo yo le expliqué? Y todavía hay personas que me están escribiendo, ojalá que yo sea agraciada. Entonces, entonces, Mili, entonces, Mili, todavía hay personas que me están escribiendo, yo espero ser agraciada. Entonces, esto ya no es, yo espero ser agraciada. Si tú quieres ser agraciada, encárgate de ser la agraciada. Porque eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si no escuchan, si no atienden, si no prestan atención, nunca vas a poder entender nada. Y eso no es solamente conmigo. Es todo en la vida, todo en la vida. Debemos prestar atención para poder entender, para poder entender. Y es por eso. A veces, a veces, ustedes les digo una cosa, de los dominicanos, aquí, a nosotros nos relajan por eso. A nosotros nos relajan por eso. Que los dominicanos dicen que no prestamos atención, que los dominicanos no entendemos. Porque a veces, Yuguita, si te refieren algo a mi persona y necesitan mi respuesta, entren a la transmisión para pedir adiós a nuestro Padre. Dejame abundante bendiciones sobre ustedes. Casi voy a camino, en camino a la comunidad. Les envío un abrazo grande respecto a mis misiones, Jesucristo nuestro Señor. Juan Antiguo, mi amor, que Dios te me acompañe. Que el Espíritu Santo siempre te dé discernimiento, para que no seas tú el que hable. Que siempre todo lo que salga de tu boca, sea guiado por el Espíritu Santo. Solamente eso, mi amor. Ve con Dios, que la sangre de Cristo te selle, y el manto de la Divina Misericordia te me cubra donde quiera que tú estés. Bendiciones para ti y los tuyos. Te quiero mucho, mi amor. Marisol Gumami, comadre hermosa, un abrazo, mi amorzote bella. Pues sí, oigan, a nosotros los dominicanos nos atacan aquí, porque nosotros, de que no aprendemos a escuchar, no nos gusta escuchar. Y a veces, cuando nos están hablando en inglés, nosotros decimos que sí, sin saber lo que nos están diciendo. A veces nos están hablando en inglés, los jefes, cuando trabajamos o algo, y nos están diciendo cualquier cosa. Y nosotros comenzamos, sí, 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 como que entendimos, como que ya entendimos. Y a veces no nos lo dejamos ni terminar, cuando ellos nos están diciendo. Y a veces nos dicen ellos mismos, pero yo no he terminado de decirte nada, lo que te voy a decir. Y uno, sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ajá, 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 ajá. Nosotros, la mayoría, somos así. Somos así. A la mayoría de los dominicanos no nos gusta, no dejamos que las personas terminen de hablar. A veces no dejamos que las personas terminen de decir lo que van a decir. Decimos que sabemos, sin saber lo que nos van a decir. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Así es que, ya ustedes saben. Vamos a ver lo que Juan la Antigua tiene para nosotros esta noche. O el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usando a Juan la Antigua. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a leer los libritos para ponernos para las confesiones. Anónimo. Señores, les digo algo a ustedes. Ja, esto está fuerte. Esto está fuerte. A mí me han contado cosas que yo no me atrevo a hacer aquí en Facebook, ¿no? A mí me han contado confesiones que yo no me atrevo a publicarlas, ¿no? De tan fuertes que son. Que yo no me atrevo ni a escribirlas. Cosas tan fuertes, vean, que yo no me atrevo a hacerlas, ¿no? Con eso les digo todo a ustedes. Con eso les digo todo a ustedes. Yo no me atrevo a hacerlas. A mí me hicieron una confesión, vean, que yo no me atrevo ni a editarla. Es suyo. Mira, hasta me asusté cuando abrieron la puerta ahí. Esa fue tan fuerte, vean, que cuando abrieron la puerta ahí me asusté. Para que sepa, miren, vean, se lo estoy contando a ustedes, vean, miren. Se lo estoy, sí. A mí me hicieron una cosa o una confesión hoy. Vean, que cuando abrieron la puerta, vean, yo diciéndole a ustedes eso, hasta me asusté. Para que ustedes vean, como está, el mundo está, vean, Jesús, Dios mío. Y así, ay, no, 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 no. Una vaina fuerte, una cosa fuerte, gran poder de Dios. Gran poder de Dios. Jesús, que Dios reprenda cuántas cosas, Dios mío. Jesús Santísima. Ay, no, 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 no. Yo bloqueé a esa persona, Señor, y borré, y elimine eso. Un padre, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Padre, hijo, Jesús, Dios mío. Hay cosas que no vamos a prestar ni no saberla. Y la gente se sorprende. Dice, ay, que Dios, que ya vienen con lo mismo. Ya esto, qué sé yo, qué. Ya esto, qué sé yo. Oiga, cuida su entorno, cuida su entorno, cuida su entorno mejor. Cuida su entorno y deje de estarse sorprendiendo con vainas, que lo que está pasando no es fácil. Lo que está pasando en el mundo no es fácil. No se descuide mejor de su entorno. No se descuide de su entorno. Y esté atento con sus ojos, con sus ojos abiertos mejor. Mejor esté atento a todo lo que está pasando. Y no se descuide de su entorno. Dios reprenda. Sí, mi momile. Es una cosa que es tremenda, el gran poder de Dios. Ay, gran poder de Dios. Ay, María Toribio, buena noche. Bendiciones, mi amor. Una cosa fuerte. De ese entorno, si es fuerte, que cuando da y se abrió la puerta, yo me parté. Imagínense si es fuerte. Que me parté. Ay, gran poder de Dios, Padre amado. 366 pensamientos sobre la felicidad. Dice así. 23 de febrero. Yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana. Yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana. Y soy de Dios que yo leí esa cosa esta mañana, porque yo me leí esa vaina noche, Jesús, mi madre. Y no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es de misterio, no es de misterio. Es de algo que uno cree que eso no puede pasar en la vida. Que eso no puede pasar en la vida. 366 pensamientos para aprender a perdonar. 23 de febrero. 23 de febrero. Te repito. Te repito. Nunca dejes que alguien se acerque a ti sin que se vaya mejor y más feliz. Dice Margarita Pichardo. Cristo crucificado, no te aparte de nuestro lado. 23 de febrero. 366 pensamientos para celebrar la vida. La juventud es el paraíso de la vida. La alegría es la juventud eterna del Espíritu. La juventud es el paraíso de la vida. La alegría es la juventud eterna del Espíritu. La alegría es la juventud eterna del Espíritu. Si usted tiene alegría, si usted está alegre todo el tiempo, no importa que usted tenga 80 años, no importa que usted tenga 90 años, no importa que usted tenga 100 años. A la iglesia que yo voy, va una señora que tiene 100 años y el padre siempre la admira. Tiene su mente nítida y el padre dice que ella llega primero que mucha juventud. Y es verdad. Y es donde ella vive no hay elevador. Ella vive en un cuarto piso. Y el padre dice, ella llega primero que mucha juventud. Tiene que subir escaleras, cuarto piso, porque no tiene elevador. Y llega primero hasta que... Yo vivo frente a la iglesia. Yo vivo frente a la iglesia. Yo no me tengo que cruzar para llegar a la iglesia. Y cuando yo voy, ahí está. Y ella vive más lejos que yo. Y tiene 100 años. Ella tiene 100 años, la señora. Y cuando yo llego, ya ella está en la iglesia. Y yo nada más tengo que cruzar. Y cuando yo llego, ya ella está sentada en el banco. Entonces, la juventud es el paraíso de la vida. La alegría es la juventud eterna del Espíritu. Así es que ya ustedes saben, mis amores. Todo depende. Porque a veces hay personas que están joven, pero tienen un espíritu muerto. Están vivos como si estuvieran muertos. No dejemos que el Espíritu muera en nosotros. Debemos mantenernos vivos. Debemos tratar de mantener ese Espíritu vivo. Debemos tratar de mantener la alegría viva en nosotros, señores. Ahora vamos a la confesión. Para que sepan. Rafael Gómez, buenas tardes. Bendiciones. Luber C. de Gómez, mi amor. Buenas tardes. Bendiciones para todos, mis amores. Rafael Gómez, ¿cuánto tiempo llegó? Compartan, compartan, mis amores. Hay nueve personas ahí. Perdón. Si comparten. Ay, me está picando la garganta. Si comparten. Tal vez llegan aunque sean nomás. ¿Quién sabe? Dicen los americanos como Rafael y Rossi. You never know. Uno nunca sabe. Así que compartan, compartan. Ay, mira, ya hay diez. Ya hay diez. Parece que alguien compartió. Si comparten, ya vemos diez. Aunque sean dos más, llegan. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen los americanos. You never know. Ja, ja, ja. Dicen, ay, no, ay, no, ay, no. Nosotros decimos, ay, no. Ay, no. Es una palabra en inglés. Dicen, ay, no, ay, no, ay, no. Y nosotros lo usamos de otra manera en español. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Vamos, mis amores. Je, 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 je. Je, je, je. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Era el centro de atención, todo el mundo volteaba a mirarnos, wow, que mami chula llegó ahí, y eso le gustó a mi novio, hay hombres así, hay hombres que les gustan las mujeres, que cuando llegan a los sitios, todo el mundo se voltea así a mirar y dice, wow, que mujerón, que mujerón, que mamazota, eso hay hombres que lo mueve loco, cuando ven una mujer así, dicen, esa me la doy yo, esa me la doy yo, esa me la doy yo, y hacen un reto en su cabeza, dicen los hombres de una vez, esa tiene que ser niña, esa me la doy yo, porque me la doy yo, cuando llegan esa tipa ahí, con su coscota ahí, y todo el mundo voltea la cabeza y dice, wow, pero que mujerón, que carajo, no te rías, no, ay Dios mío, ella que se está riendo, ella que se está riendo, la que me mandó la confesión, a pesar de estar triste, mira, ya la hice reír, ya la hice reír, ya la hice reír, ya la hice reír a ella, a pesar de estar triste, mi novio me conocía a una discoteca, cuando él me conoció, yo tenía mi lipohecha, y era una chica, que me encantaba divertirme siempre, cuando yo llegaba, cuando yo llegaba, era el centro de atención, y eso fue lo que le gustó a mi novio, él se volvía loco, él se volvió loco, cuando me vio por primera vez, y a la tercera vez de mirarme, me pidió que si podía ser su novia, claro, que se vuelven locos cuando la ven así, y al mes, me pidió que me mudara con él, ellos se vuelven locos cuando ven a esa mujer y así, a los primeros días, de yo vivir con él, todo seguía igual, íbamos a la disco, recibiendo a su mujer, como que dice, mira, ya me la vi, es mía, ya es mía, yo soy dueño de ella, íbamos a la disco, como siempre, y él vivía orgulloso de mí, ahora, ya no me saca a ningún lado, quiere que yo le viva lavando, y planchando, llega de madrugada, y hasta el otro día, si es posible, se la pasa chateando, y hablando con mujeres, yo estaba decidida a dejarlo, pero, ¿qué pasa? que me sentí un poco mal, y fui al médico, y acabo de descubrir que estoy embarazada, lo peor del caso es, que como yo me enamoré de él, y creía que él estaba muy enamorado de mí, antes de mudarme con él, como él estaba de esa manera conmigo, estaba loco por mí, él me pidió que vendiera mi apartamento, para irme a vivir con él, y yo vendí mi apartamento, y yo vendí mi apartamento, ahora, él me irrespeta, y me hace la vida de cuadrito, y me deja sola todas las noches, y yo he descubierto, que estoy embarazada, ¿qué hago? ¿ah? y ahora, por eso le digo que yo le saqué una sonrisa, porque ella estaba tan triste, ella está bastante triste, porque ella vendió el apartamento, señores, y qué error, qué error, que de una vez, yo voy a decir así, porque yo soy mujer también, ¿verdad? De una vez embarazada, bendito sea Dios, el grave error, vender lo que lo bien es de uno, ese uno, ¿verdad, Mili? Ese es un error, vender los bienes de uno, y de una vez salir embarazada, también, también, salir embarazada de una vez, también, porque hasta que uno, verdad, si uno, y yo voy a decir error, porque uno comete errores, cuando uno se enamora, señores, uno se vuelve ciego, estoy de loco, por eso yo a veces digo, cuando, en las mismas confesiones que yo hago, que yo veo mujeres que dicen, ah, porque no aprenden, es que no, es que cuando uno se enamora, uno se vuelve loco, uno se vuelve loco, que uno cree todos los cuentos, que de, ah, ya, este es el hombre de mi vida, porque si uno, si no fuera, si no fuera así, señores, si no fuera así, los divorcios no existieran, pero es que cuando uno se enamora, uno cree, cuando uno se enamora, uno cree, los cuentos que le meten a uno, hembras y varones, nada más no son las mujeres, los hombres también, los hombres también, uno cree que uno encontró, cuando uno se enamora, cuando uno conoce una persona, uno cree que encontró, es la persona perfecta, uno cree, ya esta es la persona mía, porque si fuera así, uno no se casara por la iglesia, uno no fuera a casarse por la iglesia, con esa persona, y pan al año, ya se van a divorciar, a los dos años, ya se van a divorciar, y ya después que tienen hijos, ya se van a divorciar, tú ves, ella vendió ese apartamento, porque el tipo estaba loco, ese tipo estaba recibiendo a esa mujer, como un trofeo, ese tipo, desde que vio a esa mujer, mira, cuando esa mujer llegaba, cuando esa mujer llegaba, a esos sitios, donde él estaba, antes de ella ser de él, verdad, que ese hombre miraba, que todo el mundo volteaba la cabeza, hembras y varones, volteaban la cabeza, a ver a esa mujer, de arriba abajo, ese tipo dijo, bueno, esa me la doy yo, esa me la doy yo, esa me la doy yo, y se le metió eso ahí, entre seis y seis, verdad, y se le metió eso ahí, esa me la doy yo, esa me la doy yo, y hasta que no se la vio, no estuvo tranquilo, verdad, entonces, cuando él vio que él se la vio, la llevó un par de veces, a ese sitio, con ese orgullo, ese trofeo, verdad, él llegaba a ese sitio, con ese trofeo, y decía, mirenla, lo logré, lo logré, mirenla, la tengo, la tengo, es mía, es mía, él dijo, es mía, mírala aquí, ya, es mía, miren, y él miraba que todo el mundo, se volteaba, a mirarla, a mirarlo con ella, hembras y varones, él fue la envidia, de muchos hombres, y las mujeres, ya tú sabes, miraba todo el mundo, se volteaba, cuando él vio ya que pasaron, un mes, dos meses, tres meses, que ya, todo el mundo lo vio con ella, ya ahí fue perdiendo el interés, ya ahí fue perdiendo el atractivo, y, ya después se enfocó en otras cosas, ya él después iba a ese sitio, a mirar cuál era la, cuál era la otra, mujer que llamaba la atención, cuál era la otra mujer que llamaba la atención, ¿no? Entonces ya después ya él no salía con ella, ya él después no salía con ella, ya él después llegaba, chateando con las otras, chateando con las otras que tenía en la vista, ve lo que dice ella, que así mismo, que así mismo, pues claro, que así mismo, pues yo sé, entonces dice, oye, ajá, él llegaba después chateando con las otras que tenía en la lista, y no le importaba que ella lo mirara, no le importaba que ella lo mirara, y ella vendió su apartamento, pensando y creyendo en todas las mentiras que le entró, todas las ideas, todos los castillitos que él le dibujó en su mente, vendió todo, oye, 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 oye lo que dice ella, mira lo que dice ella, ve, que incluso los trates que ella tenía, se lo llevó para el apartamento de, oye, oye lo que dice ella, que los trates que ella tenía, se lo llevó para el apartamento de, lo que no pudo vender, lo que no pudo vender, se lo llevó para el apartamento de, déjame ver déjame ver déjame ver lo que ustedes me han escrito espérense que ya me está escribiendo por ahí también espérense yo compartí dice Rafael Gómez Rafael Gómez dame estrella dame estrella no importa cuantas tengo dame muchas dame muchas Rafael Gómez Rafael Gómez dice Judy cuantas estrellas tienes dame estrella Rafael Gómez que no importa cuantas sean Ingrid Pérez lo está viendo Rafael Gómez dice hola a todos ajá como cuando ella llegaba decían llegó el mujerón dice Dinor Alcántara pero es un peligro dice Rafael Gómez que la mujer es así señores la mujer de Rafael Gómez es un mujerón pero yo sé que ya después de Rafael leer la historia escuché la historia vamos a ver que dice Rafael Rafa dice yo así le pregunto Rafa atractiva dice Rafael Gómez que sí que atractiva que atractiva la mujer de pero el tipo es rápido dice Rafa eh déjame ver espérate bueno dice Magalita Pichardo dice Mili de la cruz chum mamá jeje bueno te comió te cogió de sirvienta exactamente dice Magalita Pichardo ya disfrutó dice Rosy que cosita que cosita Mili eh dice Rosy esa es una sisita ay mi madre mujer que hiciste si vendió el apartamento se quedó en la calle porque contaba que ese era su su hombre jeje ya ella pensó que fallé el hombre que me ama el que nunca me va a fallar eh ay mi madre mujer que hiciste debiste ser cautelosa y no entrar en esta grave error vender los pienes de uno bueno mi amor dime que hiciste con el dinero se lo diste ah bueno ahora voy a leer a ver que dice ella de eso eh que hiciste con el dinero se lo diste consiguió lo que quería ay mi Dios dice dice María Privio no debiste hacer eso dice cuando uno se enamora no oye ni entiende ni ve como dice mi abuela eh Dinor Alcántara nos volvemos locas y no pensamos dice Margarita Pichardo tenía que conocerlo primero antes de salir embarazada eh dice María Toribé mujeres que se entregan y después ya tú sabes dice Mili de la Cruz un hijo nunca es un impedimento muy al contrario es una bendición de Dios Dinor Alcántara dice pero no valió la belleza como quiera se la hizo dice Mili de la Cruz se creía más macho de la cuenta dice el Mercedes Gómez Judy yo tenía una tía que nos que nos decía siempre que cuando uno se casa eh goza los tres primeros meses y Dinor Alcántara dice fue pura ilusión una quimera María Toribé dice ya ella lo que tiene que echar para adelante con su hijo y Camil Mendes dice que 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 desconsiderada desconsiderado eh entonces Mili dice mira la próxima víctima él estaba como que iba a lograr señores hay hombres así hay hombres así y hay mujeres así también porque nada más no son los hombres también hay mujeres así que cuando ven un tigre bueno dicen ese me lo doy yo ese me lo tiro yo también hay mujeres así que cuando van a algunos lugares hay mujeres no estamos hablando de que plural todos los hombres ni todas las mujeres son iguales pero también hay mujeres así ok amor nos quita conocimiento déjame ver si ella dice si ella contesta que hizo con el dinero que hizo con el dinero que vendió bueno el dinero eh ya no está completo además conseguir un nuevo apartamento ya ahora es más caro y más difícil además ahora hay un nuevo una nueva persona porque estoy embarazada ya ahora es más difícil aunque yo aunque para mí un hijo como dice él ajá ella dice ella dice que como dice Mili un hijo es una bendición pero ella lo que dice como quiera es el engaño de él tú ves que se que ella no se queja de su hijo sino del engaño de él y haber creído en él haber creído en él dejarse embobar de él ok ella dice de haberse dejado embobar de él tú ves que no es fácil que no es fácil eso le puede pasar a cualquiera ella dice que ella va a echar para adelante ella no se da pues su hijo no ella no se arrepiente del hijo sino haberse dejado embobar de él ella ok ok ella dice que está contando esa confesión para que las mujeres lo cojan de ejemplo de ejemplo y no se dejen engañar muy fácil como le engañaron a ella el dinero ya no es la misma cantidad porque el dinero se gasta y encontrar un apartamento nuevo ahora es más difícil porque está más car pero ella no se da por vencida ni se arrepiente del embarazo sino que ella se siente mal con ella misma por haberse dejado coger de boba ok ok vieron mis amores ella se lo está dando de consejo a ustedes a las mujeres para que no se para que no se dejen agarrar fácilmente y es verdad es verdad porque cualquiera cae cualquiera cae cualquiera cae hay cosas que mejor uno dice gracias a Dios por quitarme esa vaina de la hay cosas que uno hay cosas miren señores yo lo voy a decir a ustedes uno a veces se enfoca una vez se enfoca y hasta sufre porque después uno dice y digo así porque yo soy mujer como le digo a ustedes como uno como uno es mujer uno dice vamos a hablar de las mujeres y hasta hombres también y como humanas que soy y uno dice pero y por eso fue que yo sufrí porque hay cosas que uno mejor debería darle gracia a Dios que se la quitaron del lado la persona que esa que la mujer que se le pegue a ese hombre lo que vaya a sufrir porque esa persona tiene problemas esa persona tiene problemas esa persona tiene problemas que se cree tal vez la última el último vaso de agua en un desierto esa persona no va a ser feliz a ninguna mujer esa persona no va a ser feliz a ninguna mujer cuál es el consejo que hay que darle a ella que ya se le entre la cabeza que ella va a tener que crear su hijo sola o su hija sola y que no cuente con esa persona que no cuente con esa persona que ella va a ser madre y padre de esa criatura porque una persona así ni de amiga es buena una persona así ni como amiga vale la pena ni como amigo vale la pena sí o sí esa persona tiene serios problemas sí mismo es esa persona tiene serios problemas una persona así ni como amigo es buena así es que eso es lo que ella tiene que enfocarse a pensar desde ahora ya echar para adelante porque gracias a Dios ella está bien y porque esa persona Judy puede encontrar una hasta que le dé su palo puede encontrar una hasta que le dé su palo eso sí es verdad cuando viene a ver encuentra una mamá la que cuando viene a ver encuentra una narcisita que que le hace lo que está haciéndole a otra porque cada vez encuentra su pareja así eso es verdad sí también es verdad también es verdad bueno mis amores yo creo que ya tengo tiempo ya debemos terminar creo yo sí 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 ya ustedes saben el domingo si Dios quiere la entrega de los 100 dólares con Dios delante ya ustedes saben no se canse de comentar mañana no hay transmisión mañana lo dejo de cansar a ustedes mañana este están libre de mí mañana están libres de mí pónganse a comentar pónganse a comentar y compartan compartan ahorita vamos a apoyar a Juan la Antigua si Dios quiere y que es muy importante lo que Juan la Antigua va a hablar hoy compartan el video mío señora apóyenme con eso que ese es el apoyo que ustedes le dan a una persona porque mira que es lo que pasa mira que es lo que pasa si habemos 10 personas aquí verdad ya sabemos que siempre ustedes me apoyan María Toribio Mili Rosy Rafael Gómez ya no conocemos nosotras un ejemplo el de María Toribio ya no conocemos nosotros si nos quedamos nosotros este grupito no vamos a crecer porque siempre somos lo mismo entonces debemos compartir para que lleguen personas nuevas para que más personas nuevas se enteren de esto ese es el crecimiento ese es el apoyo el apoyo es compartir las transmisiones porque si no compartimos nos quedamos siempre siendo los mismos 5 las mismas 5 personas un ejemplo María Toribio Rafael Gómez que Dios con estos hombres y con las mujeres también Rafael Gómez no 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 a mi no me ataquen los hombres nada más no 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 a mi no me ataquen los hombres nada más Rafael Gómez que también hay mujeres hay mujeres también que son malucas malucas pues si mira si nada más nos queda mujer para nosotros Rafael Gómez este Rosy Mili María este Margarita nada más nosotras no se va a enterar más nadie menciono estas 5 aquí verdad pero habemos más habemos más ahora debemos compartir para que más personas se enteren y si usted tiene alguna confesión buena hágame la confesión ya sea ya sea por whatsapp ya sea por messenger audio que nadie va a saber que fue usted nadie va a saber de quien esa confesión nadie lo va a saber así que ya usted sabe gracias por el apoyo gracias por estar ahí ah lo que me preguntaban a veces que que me pasó en la mano que que me pasó en la mano fue una cirugía que yo me hice verdad me hice una cirugía en la mano y a veces me molesta a veces me molesta y tengo que ponerme eso tengo que ponerme eso porque a veces me molesta entonces eh lo mercedes gómez y gracias por el apoyo gracias por su tiempo y como le digo mis amores no se encuentren nada imposible ni se asomen con nada que lo que está pasando en el mundo es increíble al contrario ustedes siempre tengan los ojos abiertos siempre estén chequeando su entorno eh siempre estén chequeando su entorno cuiden su familia cuiden sus hijos cuiden sus hijos cada día más cuiden sus hijos eh no crean que hay estén atentos siempre mis amores de verdad que sí de verdad que sí estén atentos siempre y cuiden su entorno cuídense mucho cuídense mucho mis amores y digan dios líbranos dios líbrame y siempre cuídense a señores te padre nuestro lo dice ve te padre nuestro mira ven líbrame de todo mal líbranos de todo mal pero nosotros también debemos tener cuidado debemos tener cuidado eh líbranos de nuestros enemigos debemos tener cuidado nosotros también debemos cuidarnos debemos de cuidarnos señores así que ya ustedes saben comenten mi video comenten mi contenido y compartan lo apóyenme con eso señores y a Juan la antigua también debes de seguir gracias por el apoyo a Anthony la antigua Anthony a otro nivel gracias por su apoyo gracias por su cariño gracias por su respeto hacia la familia la antigua seguimos con fe seguimos confiando en Dios porque Dios es el que sabe todo y si la luna está para ti no se metan no se metan no se metan miren como que se fue guardiendo ahí vean 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 como está esa chimenea déjame ver si la puedo poner bendiciones feliz noche nos vemos el domingo si Dios lo permite si Dios lo permite nos chequeamos el domingo bendiciones para todos que Dios no cuide que Dios no proteja que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros y que la misericordia de Dios nos acompañe siempre señores bendiciones gracias por todo mis amores feliz noche gracias y adiós d'o